Un problema era difícil solución, en una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios del vecino Mi espíritu rebelde sería, pero el dinero de luz me lo encontró Y tuve una revelación, ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación, sigo la música en mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día, y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar En la cabeza tenía la voz de mi piel, que sonaba como ruro del tambor Mejor que te apegues, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de ser tu puente de dinero, voy a ponerte esa guitarra del sonrero Mejor que te apegues, mejor que te apegues, mejor que te apegues Y que te apegues, mejor que te apegues, mejor que te apegues Un problema, la difícil solución, en una época difícil de vivir Estaba entre las barras en la pared y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de la vecina Mi espíritu rebelde se reía, de dinero, de lujo y de congol Y tuve una revelación Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación Sendo la música que me he hecho en mi comida Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día, y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar En la cabeza tenía la voz de mi miedo, que me sonaba como nulo de tambor Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza, me voy a dar con la guitarra en la cabeza Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de que te afeites, ya me cansé de ser tu frente de dinero Voy a ponerte esa guitarra en el sombrero Y yo no quiero casar Y yo no quiero que me can 135 No ganaré de la acción, ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación, suena la música a mi pecho y mi comida Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día, y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar En la cabeza tenía la voz de mi piel, que sonaba como un olor de tambor Hoy es mejor que te atender, es mejor que me atender, es mejor que me atender